Tuvieron que hacer un gran esfuerzo para rescatar al conductor de este auto, que quedó inservible tras un violento choque en la vía expresa. Utilizando una sierra eléctrica, personal de los bomberos voluntarios lograron cortar la carrocería de este auto, que impactó contra una baranda de seguridad que separa la vía expresa del carril del Metropolitano a la altura del Colegio Melitón Carvajal en Lince. El accidente ocurrió aproximadamente a las 5 y 30 de la mañana, cuando el auto se desplazaba con dirección de norte a sur a gran velocidad, por lo que el conductor perdió el control del vehículo, provocando un violento choque. A pesar de lo aparatoso que fue el accidente, el conductor pudo sobrevivir al fuerte impacto y recibió los primeros auxilios por parte de los bomberos. La emergencia provocó que un tramo de la vía expresa se cierre por motivos de seguridad, ya que había diversas unidades de bomberos, policía y serenazgo. Luego de una hora y media de trabajo, los bomberos lograron limpiar la vía y retirar completamente el vehículo, que terminó cortado en dos partes.